La vida con mariachi ha sido mi dios mi madre Yo entrego al eterno la vida que quiso darme Y si a mi madre sonriendo mi misión ya está cumplida Y el tiempo acarga mis pasos para que quiero más vida Quiero a los míos, a todos los que se leen mi despedida Que me recuerden a ella como fui yo en esta vida Que me recuerden a ella como fui yo en esta vida Que me recuerden a ella como fui yo en esta vida